El festival de metal más brutal Como pueden ver, ya los están de alimentación, de merch y de Radio Futuro por supuesto Están listos y dispuestos para prepararse para este bombardeo de rock más extremo como decía En cualquier momento esto comienza y nos lanzamos acá para Duro TV La banda, el talento y la producción, todo el sonido, el sitio, todo es fantástico En Calcedero a medio hacer este White Chaves sonando increíbles La sangre chorreada desde el escenario hacia el público y desde el público hacia el escenario Como que un público increíble, definitivamente le agradecemos de todo corazón Esa energía en cada canción, coreando todos los temas Extraordinario, lo pasamos súper bien además, sentí que estábamos muy relajados también tocarnos Entonces eso también se nota yo creo para afuera, estábamos muy cómodos Mi primera vez en un festival tan grande y qué mejor que poder vivirlo con una banda que crecí Una de mis bandas favoritas de toda la vida y para mí un honor Puta es alucinante estar acá y poder haber vivido esa experiencia de esa manera Una jornada alucinante, un show que entregó todo lo que esperábamos Porque además preparamos muchas sorpresas para la gente En coordinación con otros artistas, nosotros de otras disciplinas Y no nos sorprendió pero realmente nos alegró ver tanta gente a esa hora Viendo lo que era dorso y fue increíble, no sé, me gustaría Vi a llamarlo, vi feliz, más feliz que nunca Era como un orgasmo a life Muy contento y feliz por tener la oportunidad de hacer eso La gente de Chile siempre recibió a De La Tierra con mucho cariño Yo personalmente estoy muy feliz y muy agradecido de poder ser parte de todo esto El público chileno es increíble Hablamos como hablaría cualquiera de los chicos que está del otro lado viendo el show Está buenísimo que así sea porque esto es De La Tierra Somos una banda que desde el momento que nos unimos y el nombre en sí ya lo sostiene De La Tierra, de La Tierra latina y ahí estamos Muy contento y muy agradecido con mis tres hermanos que los adoro Y nada, bienvenido al metal Gracias Chile, esto fue De La... De La Tierra excelente me sorprendió, no tenía idea de la formación, increíble Buena animación Huynchape como siempre, sólido A Defton, a Defton A Artomoros, a Gatwin ¡Huynchape! ¡Huynchape! ¡Huynchape, Huynchape! ¡Huynchape! ¡Huynchape, lo máximo! Huynchape Y lo estamos escuchando La Transmisión del Nuclear por la Radio Futuro ¡Muchamos todo el rato al lado! El Nuclear de Borso, hueón Se nota que ponen alto el nombre del metal nacional, hueón Este festival gigante, hueón Puta, grandes bandas del nombre internacional, hueón Y de las bandas nacionales nada que decir, hueón, puta Nada que enviarlo de afuera, hueón Hay calidad, hueón, hay metal en Chile, hueón Bueno, vinimos a ver algo, gira, Huynchape, eh System, Fade No More Eso con el System, sobre todo System Podría que le tire la calzón y el sosten La paja Por System yo lo haría Se viene pechuqueo para el show de... Prometido, para Mike Patton, un pechuqueo están muchachas Santiago Against Loader y buena la ruta, Dr. Rock'n'Roll Se viene a detener mi tren Con Sol Consiglt Como Se viene a ser Sab еще Aquí del士 Que hay algo de la deftones con los sponsors latinos Tenemos un buen fan base latino, incluso en América, así que nos encanta ir a Sudamerica. Nos ha sido muy bueno y agradecemos poder seguir en Sudamerica. Es una hermosa cosa. ¿Ustedes están aquí, mirando el show? Si no, escuchando de Radio Futuro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!